En verdad parece que se ha detenido el tiempo, y es que la firmeza de sus ideas y el aliento incansable, en donde también encontró fuerzas la revolución, permanecen entre nosotros como dádiva divina. La ciudad héroe fue la más acabada cuna de su grandeza, donde no solo palabras fueron sin ser de su figura, sino la valentía en cada acción clandestina y la resistencia ante las duras faldas de la sierra maestra. Humilde, sencilla pero intransigente, defensora de las tradiciones históricas que antecedieron su época, donde encontró la semilla que le convertiría en mujer de talla excepcional. De entre muchas, la mariana de su tiempo, prisionera solo del desverro por el destino de la patria y de todos sus hijos, atada a la convicción de que morir por ella es vivir. De verde olivo se vistió su pensamiento. Madera de fusil fueron sus manos, que ajustaban con orgullo el brazalete color moncada, dibujante del camino que siguieron sus pies. Ha sido su obra la espada que cada día se alza en defensa de la mujer, para quien fue su más infinita lealtad y confianza, donde surcó profunda su huella aquel 23 de agosto de 1960 con la creación de la Federación de Mujeres Cubanas. Porque el triunfo revolucionario no fue pretexto para saldar deudas con el descanso, para convertirse en espectadora de los nuevos cambios, ni descontar besos y pasiones que faltaron en una vida llena de sacrificios. ¿Quién se atrevería a decir que ya no estás? Si hoy en nuestras mujeres se reconoce lo imprescindible de tu presencia en las transformaciones que hacen posible la revolución en el poder, es gracias a ti. Hoy, como cada día, bautizas cada logro de mujer en sus más disímiles roles, y va tu sonrisa satisfecha por lo que hoy son tan mujeres nuestras cubanas. Por eso y más, vives eternamente Vilma Espín. Uris Salvatmariño para este espacio informativo.